¿Por qué nos dejó la indefensión a sus hijos naturales, a sus hijos biológicos? Es que nadie sabe eso, Gustavo. Nadie sabe eso. Que alguien nos conteste. Los que estábamos ahí cerquita un tiempo, que fue mi periodo con él en los noventas, yo pensé que tanto amaba él a sus hijos, a todos, porque los amaba a todos. Desde el junior, que por cierto estoy en contacto con él, con el junior, hasta el más chiquito. En ese momento, el más pequeño todavía no nacía. Luis Alberto acababa de nacer en ese inter de Lupe. Yo conozco a Lupe cuando está embarazada. Lupe se viene a México, nace Luis Alberto. Luego nace el hijo de Alberto con Laura Salas, que se llama Jan. Pero esos no eran hijos de Juan Gabriel. Sí, hijos biológicos. A ver, a ver, nomás dime una cosa. ¿Iba en ese hijo biológico de Juan Gabriel? No, es hijo adoptivo, pero eso no hace ninguna diferencia. ¿Y el junior también es adoptivo? También es adoptivo, qué bueno. Eso no hace diferencia. No, 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 es más, es un gran acto de amor adoptado. Sí, 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 exacto, exacto. El primer biológico es Luis Alberto. El primer biológico. Porque Lupe también era fan, porque lo ha dicho ella, y aparte se le veía el amor que le brotaba por los ojos cuando llegábamos allá a Nuevo México. No, hombre, le salía el amor por los ojos. Entonces, Juan Gabriel, yo en detalle de agradecimiento, no sé, de amor, solamente él sabía por qué decidía embarazarlas. Nosotros no sabemos, ni vas a preguntar. Ay, Alberto, ¿y por qué? No podíamos hacer eso, porque éramos gente bien, gente discreta, que apoyábamos, callábamos, veíamos, pero no preguntábamos, Gustavo. Oye, a ver, Olga, ¿y tú sabías que tenía un hijo aquí, otro hijo allá, otro hijo por allá, otro por acá? Y tú, un candadito nos vamos a poner. Calladita. Calladita. Que imagínate que la amiga de confianza ande divulgando. ¿A quién le venía? ¿A quién le importaba? ¿A quién le importaba la vida privada de mi cuate? ¿A quién le importaba? Cuando salió todo a la voz pública fue cuando muere. Ahí sale todo, porque mientras no muriera, pues todo estaba íntimo, privado, no escondido, privado. Entonces te digo, claro que supe de los tres hijos, claro que supe, claro. Oye, Olga, y ahora el violín, en vez de tocar la cucaracha, tocas otras cosas, ¿no? ¿Qué que tocas? Ahora toco alabanzos al señor. Porque fíjate, yo lo que estoy haciendo en este programa, Gustavo, es lindo, porque pocos artistas se atreven a confesar sus pecadotes públicamente. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 TM. Participa en Imagen Televisión.